¡Hola a todos! Tío Wom, equipo Yo sé que la propuesta anterior no les interesó Pero no importa porque ahora les traigo una idea genial Yo sé que le han regalado a todo el mundo 100 gigas El doble, el triple de gigas Creo que es momento de sacar una promoción Pero para el plan más caro Un plan ilimitado Así la gente piensa que tiene mucho Pero también paga mucho Paga mucho En Wom crecemos pero seguimos estando de tu lado Mientras otros te ofrecen promociones a un alto precio En Wom tenemos nuevos planes con más minutos y gigas ilimitados Desde solo 15.990 Wom nadie te da más Suscríbete a nuestro canal ¡Chau! S agricultural